Hola Saiyans, ha llegado el momento, ha llegado el momento que todos esperábamos. Noticias, novedades, trailers, actualizaciones, nuevos personajes, nuevo contenido en el canal gracias a Dragon Ball Sparking Zero, el nuevo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Quédate en este vídeo porque te va a gustar lo que te voy a enseñar compañero y creo que ahora se avecina una nueva temporada en el canal y por eso tienen que haber muchos cambios, cambios que os van a gustar, cambios que os van a parecer increíbles y que vamos a vivirlos todos juntos aquí en el canal. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos por supuesto a Dragon Ball Sparking Zero. Bien gente, os voy a poner en situación. Este fin de semana se está grabando o se está emitiendo el evento en Los Ángeles de Dragon Ball Battle Hours. Ahora van a ver un chorro de informaciones relacionadas con el DLC 6 de Dragon Ball Z Takaka, no te esperemos, con nuevas actualizaciones del Dragon Ball Xenoverse 2, con paneles de Dragon Ball Daima, con el Sandland, con un montón de cosas. Por primera vez este evento no se está gestionando como corresponde, con lo cual no tenemos un evento en sí en directo para ver todas estas cosas, sino que se van a ir subiendo vídeos y la información que va a salir va a salir a través de los asistentes en persona de este evento. Se ha programado para mañana un directo del Dragon Ball Games Battle Hours, pero va a ser un directo flojito, light. No vamos por primera vez en el canal a emitirlo este año porque no se ha planificado como corresponde y creo y merezco y merecen mis suscriptores un evento mejor, un evento donde se pueda, bueno, pues como ya digo, donde se puedan ver las cosas en directo, donde se pueda disfrutar, donde se pueda reaccionar. No es así, no pasa absolutamente nada, no cubrimos el directo y daremos las noticias a través de vídeo. Pero ojo, cuidado, porque hay una cosa a la que sí que vamos a reaccionar en directo y será, estoy grabando esto el 27 sábado, será el 28 por la noche a las 12 de la noche, o sea, es decir, el 29. Mañana domingo a las 12 de la noche se va a emitir este vídeo que está publicado y que Bandai Namco España, mis compañeros de Bandai Namco España, pues bueno, pues han anunciado Dragon Ball Battle, Game Battle Hours 2024, está de vuelta a la vuelta de la esquina. Conéctate el domingo a las 12 de la noche para ver el nuevo tráiler de Dragon Ball Sparking Zero. Os voy a explicar ahora que puedo, de forma un poco más extensa, qué va a contener este tráiler de Dragon Ball Sparking Zero. Yo no lo he visto, lo voy a reaccionar en directo, es el único directo que vamos a hacer y lo vamos a hacer. Mañana a las 11 de la noche aproximadamente estamos en directo, comentaremos qué es lo que queremos ver, esperaremos a que la gente entre y cuando se emita el vídeo estaremos todos reaccionando en directo a este pedazo de tráiler de Dragon Ball, como ya os digo, Sparking Zero. Algo que bueno que nos tiene a toda la comunidad de Dragon Ball locos, porque es el próximo videojuego, el próximo mejor videojuego de Dragon Ball, sin duda, y eso que no ha salido, es la continuación de la saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi y la vamos a tener aquí en el canal. Si nos vamos al canal de YouTube en el enlace que nos pone Bandai Namco España, tenemos el vídeo ya preparado, donde pone Dragon Ball Sparking Zero, Goku vs Vegeta, Rival Trailer. Es un combate entre Goku y Vegeta, Goku Super Saiyan, Goku Mid Super Saiyan contra Vegeta. Este Goku Mid me recuerda al Super Saiyan 2 y este Vegeta me recuerda al Meijing Vegeta y creo que han hecho aposta lo de tapar la marca Meijing con lo que viene siendo la mano de Vegeta, pero eso lo veremos en el tráiler y en este vídeo probablemente nos escondan algún mensaje, alguna cosita que nosotros vamos a tener que pensar y que a Bandai Namco nos gusta mucho que pensemos. Este tráiler es al que vamos a reaccionar mañana y vais a poder ver aquí en el canal y vamos a poder alucinar todos juntos con un nuevo tráiler del Dragon Ball Sparking Zero. Desde Bandai Namco no me dicen que vaya a haber una fecha exacta de lanzamiento, aunque nos podemos llevar una fantástica sorpresa. Desde Bandai Namco tampoco me dicen que se vayan a presentar mañana unas ediciones especiales. El juego va a salir en 2024, pero estamos a principios. Hacer y lanzar eso en un tráiler creo que es algo un poco precipitado. Creo que vamos a ver un sistema de combate, vamos a ver un combate entero por primera vez de Dragon Ball Tenkaichi 4 o Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a ver un combate completo y eso es lo que nos van a mostrar. El vídeo tiene una duración aproximada de unos dos minutos y poco, ¿vale? Con lo cual es lo que vamos a reaccionar y lo que vamos a ver y vamos a estar en el canal para vivir esta aventura todos juntos. Todos juntos en el canal. Estoy súper contento porque por primera vez después del lanzamiento de Dragon Ball Xenoverse 2, porque el Dragon Ball Z Kakarot también me gustó, pero después del lanzamiento del Xenoverse 2 es la primera vez que un juego de Dragon Ball me emociona tanto. Lo hizo el Xenoverse 2 y ya está, ¿vale? Así que este será el juego que sustituya al Xenoverse 2 en el canal. El que vamos a jugar, el que vamos a jugar online, el que vamos a disfrutar, el mejor juego. Y antes de que salga el Sparking, os prometí que vamos a jugar, estoy grabándolo, tranquilos, el Tenkaichi 1, 2 y 3 para PS2 aquí. Vamos a tener la serie completa para que la podáis disfrutar, ¿vale? También estamos grabando ahora el Tekken 8, que me gustaría que le pegaseis un ojo porque es un Fighting Games de Bandai Nanko también, que tengo que dar las gracias a Alejandra. Muchas gracias por facilitarme un código del Tekken 8. Espero poder enseñaros una edición coleccionista del Sparking Zero, de hacer un blog como toca, de hacer un blog bueno y además de poder visitar las oficinas de Bandai Nanko en Madrid, en España y poder dar una vuelta y poder abrazar a mis compañeros que tantas alegrías nos han dado. Gente, mañana sobre las 11 de la noche aproximadamente estaremos en directo con todas las noticias, reaccionando a este tráiler, hablando después de qué nos ha parecido este pedazo de tráiler, resubiéndolo al canal y no os olvidéis, pues como ya os digo, de nada de eso. Hay gente que ha criticado la miniatura, que si tiene mucha saturación, vamos a ver el tráiler y luego hablamos, porque yo creo que mañana por primera vez, hemos visto un teaser y un tráiler corto, por primera vez vamos a ver gameplay, vamos a ver gameplay seguido, gameplay un poquito extenso. ¿Cómo va a ser el sistema de combate? ¿Cómo va a ser? Todo eso lo vamos a ver mañana en este tráiler, ¿vale? Algunas cosas probablemente nos tapen, pero yo creo que vamos a disfrutar mucho y tengo la sensación de que vamos a alucinar. Incluso tengo la sensación de que Sparking Zero podría... deberían de llamarlo en Europa Tenkaichi 4 también, pero eso ya es algo un poco más complicado porque han pasado muchos años. Pero bueno, gente, lo que os comento. Dragon Ball Sparking Zero, mañana tráiler, mañana en el directo tenéis todos una cita, canal secundario oficial para que no os perdáis ninguna noticia, canal de Twitch, Instant Gaming para juegos más baratos, para ayudar al canal y Twitter y Instagram. Todo lo tenéis aquí en el canal, en vuestro canal de Dragon Ball. Espero muchos likes por el Sparking Zero y nos vemos mañana chicos, o hoy, porque no sé cuándo voy a subir este vídeo. Nos vemos en directo con el tráiler. Gracias, chao. Chau. 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 Chau.